El ala de asambleístas correístas de Alianza País considera necesario que el gobierno brinde seguridad al expresidente Rafael Correa que está por retornar al Ecuador. Mientras tanto, legisladores opositores en cambio cuestionan que el exmandatario requiera aumentar la protección con la que ya cuenta. Los asambleístas de Alianza País fieles a su líder político Rafael Correa están expectantes por el retorno de este a Ecuador. Proveniente de Bélgica, donde se instaló junto a su familia, después de entregar la presidencia de la República en mayo de este año. Celebran la visita prevista, además de que para su estadía y traslados en el territorio, coinciden en la iniciativa de Gabriela Rivadeneira, que firmando como secretaria ejecutiva del movimiento oficialista, en una carta solicitó al jefe del Servicio de Protección Presidencial prestar elementos de seguridad para resguardar la integridad del exmandatario. Ya se han anunciado irresponsablemente acciones en contra del presidente Correa de gente que siempre lo ha odiado y que ahora se sienten valentonadas por la condición política actual y en ese sentido, pues mientras hayan amenazas, desde luego cualquier ciudadano del país tiene derecho a tener seguridad. Existe un decreto ejecutivo mediante el cual un expresidente durante un año después de su ejercicio tiene el derecho a tener la custodia y la seguridad necesaria. El tema no es bien visto desde los sectores de oposición, para quienes no hay justificación clara para el pedido. Llama la atención que el más querido tenga que tener un equipo de seguridad que le ande acompañando, pues si tanto le quieren a los ecuatorianos que caminen libre por las calles, como lo hacen otros expresidentes, unos más queridos, otros no tanto, cuestionados unos, no otros, pero que caminan por la calle con sus familias. Definitivamente estoy completamente en contra de que ya se están gastando recursos en que el expresidente tenga seguridad en el país en el que habita actualmente, que no es del Ecuador, y ahora que va a regresar al país pedir seguridad para que esté acá en su propio país, me parece insólito. En la misiva enviada por Rivadeneira, se señala que el expresidente requeriría por 11 días el servicio de protección. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias.